Cada viaje nos acerca a nuevas gentes, lo importante es el mensaje y yo soy solo un recipiente. Recorriendo mi país de este a oeste, culturas distintas pero un mismo idioma. Disco y recordé todo lo que he visto. No me resistía a unos tragos de mezcal en el micrán. Celebrando las vidas y poniendo las copas en aire. Un rito en cada encuentro, como en la noche de los muertos. Como abrazarme mis recuerdos antes de cada regreso. Ladrillo y naturaleza, bellezas de pelo negro y de fondo suena una melodía hecha por el pueblo. Tantos lugares increíbles que desconocía, pasé días nadando en tus plazas tan lindas. Estuve en Chichen Itza y sentí su energía. Giré la vista en Punta Cometa y sentí que lo más grande aún tenía que venir. De los callejones de Tatsco a la quinta avenida. Del mar de Puerto Escondido a Coetzalán. De la playa de Tulum a Chinahuapán. En las pirámides de Palenque o en el parque de Xcaret. En plena lluvia en Zagatlán o en la bahía de Huatul. No importa el lugar al que iba, me daba tranquilidad. No solo muestras de respeto. Me encontré a mí y eso es lo que guardo de por vida.